Ay, 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 yo, que tú a mí me sintieras como te quiero yo Ay, 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 yo, que tú a mí me sintieras como te quiero yo Enamorado como un perdido Ay, 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 yo, que tú a mí me sintieras como te quiero yo Ay, 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 yo, que tú a mí me sintieras como te quiero yo No faltará cariño en tu corazón, que de una vez aceptas todo lo que te doy Te sobrará ternura, te sobrará el amor, que tú a mí me sintieras como te quiero yo Ay, 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 que bonito Si tú a mí me sintieras como te quiero yo Ay, 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 yo, que tú a mí me sintieras como te quiero yo En verdad te lo juro, nunca te mentiré Todo lo que tú quieras, yo lo pondré a tus pies Si quieres ponme a prueba, mal no te quedaré Si solamente pide yo te complaceré Ay, 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 yo, que bonito Quiero yo, ay, 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 yo Si tú a mi me quisiere, quiero yo Te compraré una casa, que tengo una oficina Con Mercedes del año, ponme en tu margencina Si tú quieres salir con tu mami y tu familia A tu disposición, tendrá una limusina Ay, 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 yo Si yo a mi me quisiere, quiero yo Ay, 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 yo Si tú a mi me quisiere, quiero yo Ya te dije que se siente rico Ay, 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 yo Ay, 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 yo Si tú a mi me quisiere, quiero yo Ay, 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 yo Si tú a mi me quisiere, quiero yo Para que buscan bien, bonitas tus hermanas Irán a la boutique, los fines de semana Pondremos en la casa, una mesa de billar Para que tus hermanos, también puedan disfrutar Recogando al ocho, al bingo y apotando sus caneca Ha, 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 uh Si tú no tengas miedo por lo que dejas dar Tú pide, pide, pide que yo te voy a dar Tampoco te preocupes como voy a pagar Voy a ponerlo todo en la cuenta de tu papá Ajá, tú pensabas que era de los míos Qué linda, qué linda Ay, qué rico Tampoco te preocupes como voy a pagar Tampoco te preocupes como voy a pagar Tampoco te preocupes como voy a pagar